Hola a todos y a todas, mi nombre es Sonia Heredia, soy de la provincia de Neuquén y pertenezco a la Escuela Patagónica de Narración Oral. Estoy participando del Mitín Mundial de la Insurgencia Cultural organizada por la Federación Internacional de Escritores por la Libertad. Les voy a compartir un recorte de un poema de Yoconda Belli que se llama Claro que no somos una pompa fúnebre y dice así. Claro que no somos una pompa fúnebre, a pesar de tantas lágrimas tragadas estamos con la alegría de construir lo nuevo y gozamos del día y de la noche y hasta del cansancio y recogemos risas en el viento alto, usamos nuestro derecho a la alegría y a pesar de que sabemos que hemos nacido para ser felices, a veces nos vemos rodeados de tristeza y de muerte, vemos nacer las arrugas en nuestra frente y nos volvemos serios. Pero siempre, por siempre nos persigue la risa, como amarrada a los talones y sabemos echarnos una buena carcajada en la noche más honda y más cerrada, porque estamos construidos de una gran esperanza, de un gran optimismo que nos alcanza. Y llevamos la victoria colgándonos del cuello, sonando su cencerro cada vez más sonoro. Y sabemos que nada puede pasar que nos detenga, porque somos semillas y habitación de una sonrisa íntima que explotará ya pronto en las caras de todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!